Es la primera en la provincia y no tenemos noticias de que en la nación se haya hecho algún torneo de ajedrez por equipos online. Es la primera vez que lo hacemos y bueno, estamos interviniendo con 7 escuelas, las escuelas que tienen, taller de ajedrez y bueno, hasta ahora va todo bien. Bueno, ¿cómo surgió esta idea, esta propuesta? ¿De dónde surge? ¿Del seno acá mismo de Río Borlado es? Sí, sí, bueno, hablando con los tics de las escuelas y con los profesores de ajedrez, nos fijamos que podíamos tener un objetivo de unir las dos cosas, la tecnología con lo que es algo educativo, que en este caso el ajedrez que a los chicos les gusta. Tenemos muchos chicos jugando, 280 aproximadamente en todas las escuelas y bueno, hablamos con los tics y quedamos en hacer esto para unir la tecnología con algo educativo que tiene que ver con el deporte. Bueno, el objetivo además de este que mencionabas, ¿hay algún otro que tengan en cuenta que sea el resultado que esperan de todo esto? Sí, es la inclusión de todos los chicos, que puedan jugar chicos de unas escuelas con los de otras y posteriormente poder hacerlo con chicos de otros lugares de la provincia y otros lugares del país, ¿no? Y de esa forma lograr una integración y un conocimiento acerca de otros lugares y que los chicos se integren con otros chicos. Gracias. 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 Gracias.